Una balacera se presentó cuando Aldemar Alfaro, candidato a la alcaldía de Cincelejo, realizaba un acto de campaña. El ataque armado dejó un hombre muerto que estaba a bordo de una silla de ruedas y una mujer herida. El hecho tuvo lugar cuando el candidato por el partido Gente en Movimiento les hablaba desde la tarima a los presentes. En ese momento se escucharon tres detonaciones y todo se volvió confusión. Videos que registraban el acto de campaña de Aldemar Alfaro muestran al candidato tratando de calmar los ánimos al tiempo que los presentes abandonaban la plaza en medio de la angustia. Un hombre en silla de ruedas e identificado como Dionisio Salas murió alcanzado por las balas, pero el candidato Alfaro asegura que el incidente fue un atentado a la democracia y en su contra.